Está siendo un día bueno para el canal, con muchas, muchas noticias también propias, ¿no? Renovación de Modric, acto de despedida a Marcelo, vamos a hablar de esto y otras cosas en el vídeo de noticias. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Día importante para el canal, como os comentaba. Día en el que muchos lo estáis suscribiendo, os animo a suscribiros a los que todavía no lo estáis, porque, bueno, ya sabéis, no he sacado un vídeo dando ya por cerrado el tema de Chomeny por el Real Madrid, el acuerdo es total entre las partes, de hecho creo que está pasando el reconocimiento médico cuando estoy grabando este vídeo y, bueno, pues parece ya un hecho totalmente consumido el fichaje de Chomeny por el Real Madrid y, desde luego, pues así lo doy, ¿no? Así lo doy a un tema que ya sabéis que hemos seguido muy de cerca y que, bueno, ya tenéis ese vídeo ahí publicado en el canal, no os voy a aburrir. Me imagino que será oficial o hoy mismo, incluso mañana por la mañana. No creo que se vaya, se alargue mucho el anuncio oficial. En cualquier caso, bueno, pues ya lo comentaremos, ¿no? Pero, bueno, he tenido la suerte, la gran suerte de dar otras dos noticias hoy, que las he publicado en Twitter, no he podido hacer un vídeo porque no me daba la vida, ¿no? También ya sabéis que he grabado con Mario Cortegana sobre Gabriel Jesús. Y, bueno, las dos noticias básicamente es que mañana habrá un acto oficial para anunciar la renovación de Luka Modric hasta 2023. La renovación ya estaba acordada, pero, bueno, digamos que la noticia es que mañana habrá un acto, creo que será a la una de la tarde, y, bueno, pues estará Luka Modric, pese a que esté contenta con Croacia, se escapará y habrá un acto para celebrarlo, ¿no? Para conmemorarlo, algo que yo creo que nos alegra a todos los madridistas, que vemos totalmente justo, meritocrático y que, por lo tanto, bueno, pues produce un sentimiento de unanimidad, ¿no?, y de felicidad. En 2023, Modric, insisto, ¿no?, básicamente me imagino que saldrá un comunicado oficial en algún momento desde la cuenta del Madrid citando a los medios de comunicación a ese acto que, insisto, bueno, pues creo que va a ser enternecedor, ¿no?, y que nos va a dejar a todos, pues, muy satisfechos, ¿no? También me ha llegado la información de que Marcelo tendrá su propio acto de despedida el lunes 13, ¿no?, no sé la hora, pero sí que me han dicho que será el lunes 13 y, bueno, pues ahí estará seguramente con todas las copas que ha ganado, con todos los trofeos, esos 25 títulos, y con todo el cariño también del madridismo, del club, para despedir a una auténtica leyenda, ¿no?, alguien que compite con Roberto Carlos por ser el mejor lateral izquierdo de la historia del Madrid, algo que parecía totalmente inaccesible una vez que Roberto Carlos salió del equipo, salió del club. Creo que, bueno, pues va a ser un acto emotivo, por suerte, ¿no?, por suerte Marcelo se va a ir por todo lo alto, esto es algo que hay que poner en valor, ¿no? Muchas veces obedece a la casualidad, hay que decirlo, si esta temporada hubiese sido en blanco, si el Madrid no hubiese ganado la Liga, no hubiese ganado la Champions, digamos que este acto de despedida de Marcelo sería más triste, ¿no?, se habría quedado cerca de ser el jugador con más títulos de la historia del club, se iría contra su voluntad, porque él en realidad no ha ocultado que no quiere irse, que él quiere seguir a toda costa, pero habría sido, pues, en realidad el Madrid lo habría hecho igual de bien, Marcelo lo habría hecho también igual de bien, y sin embargo sería un acto mucho más triste, ¿no? Por suerte se ha dado la circunstancia perfecta, y es que Marcelo se va en todos los altos, su último partido jugando con el Real Madrid, ¿no?, o perteneciendo al Real Madrid ha sido levantando esa orejana, y por lo tanto, bueno, pues, quiere decir, hay pocos guiones que puedan salir mejor, ¿no? Creo que es algo que también ha a celebrar, y que desmiente un poco esto de que el Real Madrid no sabe despedir a sus leyendas, ¿no? Hay a veces que la buena despedida de una leyenda depende más de la propia leyenda que del club, ¿no? Es la leyenda la que tiene que entender que ha podido llegar a su final, y aunque no lo entienda, como a lo mejor no lo entiende Marcelo, por lo menos sí aceptarlo, asumirlo, y poner de su parte para que la despedida sea lo mejor posible. Os cuento también, creo que información de Sergio Quirante, que Ángel Torres, presidente del Getafe, ha estado en Valdebebas hoy, se ha reunido, no sé con quién, entiendo que con José Ángel Sánchez, pero no lo sé con seguridad, y tampoco sé con seguridad de qué han hablado, me trataré de enterar, por supuesto, pero no parece descabellado pensar que han hablado de algún jugador del Real Madrid que pueda ir cedido, entiendo que vendido o no, al Getafe, ¿no? El mayor candidato, o el jugador que más se ha relacionado con el Getafe últimamente, Luka Jovic, pero bueno, hay otros candidatos, ¿no? Está Mariano por ahí, está alguno de los canteranos del Real Madrid, que le pueden interesar perfectamente al Getafe, y bueno, estoy lucubrando, evidentemente, pero también podría estar Vallejo en esa ecuación, ¿no? Ya veremos, seguramente me consiga enterar en algún momento, si no salí antes en cualquier medio de comunicación, pero bueno, es importante ir enfocando también esa operación salida, que es fundamental, es absolutamente fundamental, porque el Madrid está cumpliendo con los fichajes, pero ahora queda también gestionar las salidas, y es algo que me consta, que preocupa en el club, que se quiere hacer bien, ¿no? No solo en el ámbito profesional, sino también en el personal, y bueno, pues iremos viendo esas salidas, que se van produciendo en el club, para que se produzcan las llegadas, ¿no? Para que las llegadas que se están produciendo encajen. Así que, bueno, veremos si hay algún jugador que sale destino Getafe, y a propósito de la operación salida, Marco Asensio ha dado una rueda de prensa, o una entrevista, la verdad es que no lo sé con esa actitud, ha dicho que sí que es verdad, que busca continuidad, que busca minutos, que busca sentirse importante, no solo durante un tramo de la temporada, sino durante toda la temporada, ha dejado entender, de alguna manera, que lo que hay en el Real Madrid ahora mismo no le convence, o lo que ha habido esta temporada no le convence, y ha dicho que no solo hay dos posibilidades, como siempre decimos aquí, o renovación o venta con Asensio, al terminar el contrato de 2023, que existe una tercera posibilidad, que es agotar su contrato y listo, ¿no? A ver, yo creo que esa es una opción que el Real Madrid no quiere, obviamente, aunque cumplir su contrato está perfectamente en su derecho, pero no creo que el Real Madrid quiera, creo que cumplir su contrato no impediría automáticamente la renovación el año que viene, pero obviamente, ¿no? Coloca el club en una posición más difícil, y yo entiendo que, bueno, que el Madrid, si Asensio no acepta la oferta de renovación, de alguna manera va a intentar buscar un escenario de posible venta, ¿no? De posible salida. Se parece un poco a la situación de Varane el año pasado. Varane estaba en una situación muy parecida, terminaba el contrato en 2022, en este caso, no aceptaba la oferta de renovación, y el propio jugador entendió que, aunque a lo mejor le resultaba algo menos lucrativo, no expirar su contrato, no terminarlo, pero que, bueno, la solución más equilibrada era aceptar la oferta del Manchester United, y que el Real Madrid la aceptase, ¿no? Fue todo un caballero Varane en la gestión de ese asunto, y seguramente con Asensio, si acaba no aceptando la oferta de renovación, pues lleguemos a un escenario parecido. Este tema yo creo que lo desarrollaré en los próximos días, el de Asensio, porque creo que es un tema interesante, que puede dar para diferentes debates, pero, bueno, os adelanto un poco lo que ha comentado él, que creo que es bastante relevante a estos efectos. Así que, bueno, pues uno de esos buenos días en el canal, donde salen varias noticias que uno va persiguiendo, que uno consigue dar, y no me quiero atribuir ningún tipo de exclusiva con Chouamini, sí que es verdad que os vine comentando cosas desde marzo, ¿no?, desde el 18 de marzo, pero no me quiero atribuir nada a esto, al final, bueno, pues uno va intentando simplemente enterarse, ¿no?, y, bueno, la información lógicamente viene, o me respalda mucho, ¿no?, que la haya dado Fabrizio Romano, que la haya dado Onsten, que la remarca, ¿no?, al final eso aún no le refuerza mucho, pero hay que decir que, que, bueno, que hay días buenos en el canal donde las noticias se van confirmando y este es uno de ellos. Así que muchísimas gracias por haber estado por aquí, y sin más me despido, espero vuestros comentarios, si os ha gustado el vídeo, haced un like, compartidlo, y suscribíos al canal, los que no lo estáis. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!